Hoy hemos presentado el informe de turismo anual. Podemos colegir algo que es una evidencia. El sector turístico es el 11% del PIB del Estado y emplea el 13% de la población activa. Han mejorado algo los datos de empleo y lo más importante es que ha mejorado algo la calidad. Es decir, se han incrementado más los contratos indefinidos que en las épocas anteriores y se han reducido un poco la temporalidad y los tiempos parciales. Pero no podemos estar satisfechos porque eso tiene una clara asimetría. Las mujeres siguen siendo, digamos, el colectivo peor tratado por la calidad en el empleo. Su tiempo parcial, su temporalidad y sobre todo la baja tasa de indefinidos está marcando la realidad de las mujeres. También la brecha salarial. Todo el proceso de crisis se ha agudizado y ahora mismo las mujeres en media ganan menos del 80% que la media de los hombres. Es decir, hay una brecha salarial en el sector turístico y de hostelería de en torno al 21%. La negociación colectiva se ha avanzado bastante. Se ha avanzado a puro pulso, mucho antes de la ANC. Aunque la ANC nos está ayudando a que los últimos convenios tengan mejores ratios de incremento salarial, mejoras de las categorías más bajas, que son fundamentalmente femeninas, y venimos trabajando en la protección de los trabajadores y sobre todo a las trabajadoras externalizadas. Desde que editamos el libro Las que limpian los hoteles se han firmado más de 20 convenios, 21 en este caso, de los 52, que tienen cláusulas que amparan a los trabajadores externalizados, con cláusulas que obligan a aplicar parcial o totalmente el convenio. Es un emplazamiento de todas maneras que la ANC hace a la reforma laboral. Es decir, el Gobierno tiene que legislar en materia de protección a la subcontratación, tanto en la ultraactividad de los convenios como en la cadena de subcontratación, como en los temas de la prevalencia del convenio de empresa para que no se dé el dumping que se está dando a través de las empresas multiservicios. Y, por último, hemos planteado un gran pacto por el turismo. En pleno cambio disruptivo, tecnológico, es una oportunidad para hacer el turismo más sostenible, sobre todo con un empleo de calidad mucho más formado. Es decir, incorporar la formación a las nuevas posibilidades digitales es probablemente lo que haga más sostenible a medio plazo esta industria y que, además, sea una industria que promueva la calidad en el empleo y la calidad en el servicio. También hay que atacar la falsa digitalización. Es decir, muchas veces se está hablando de economía colaborativa cuando lo único que se produce es la digitalización de la economía informal. Una economía rixao, como la del Oriente Extremo, con calles llenas de gente sin contrato, gente que se jugaba la vida en una bicicleta, gente que distribuye alimentos seguramente sin las garantías de salubridad y, sobre todo, un alquiler de pisos desbocado. Un alquiler de pisos que no está el pequeño propietario detrás de ellos, sino grandes fondos de inversión que están haciendo dumping contra empresas que pagan sus impuestos y pagan sus licencias. Pero, además, no solo están provocando ya un problema de dumping o de economía sumergida en cuanto a la laboral, están produciendo algunos enfrentamientos con los vecinos, porque se producen los procesos de gentrificación y, sobre todo, los destinos turísticos más importantes, los de costa o los de ciudad, y, sobre todo, en las islas, está habiendo ya un problema de alquiler de vivienda. Es decir, los trabajadores, las trabajadoras, no pueden vivir con esos alquileres. Cada vez se tienen que desplazar más hacia el interior del territorio y, en las islas, el territorio es muy militado. Está produciendo problemas de especulación con los alquileres y está produciendo muchos problemas de movilidad. Y la movilidad afecta a la sostenibilidad medioambiental. Creo que el Gobierno, los agentes sociales, tenemos que ordenar esto junto con las comunidades autónomas y es lo que estamos exigiendo también al Gobierno en las próximas reuniones que tengamos con ellos.